¿Qué te pasó? Viste mis bolos y sé tanto ojo, no quería na', pero vio likes y sí me arrojó ¿Qué dijiste que soy feo? Créeme que sí, yo lo creo, hey Solo que yo no lo veo, porque le quito el carito el trofeo Me manipulas diciendo que crees que me amas, solo querías despertar en mi cama Dama sin fama, con trama de drama, y mi corazón dime a quién le reclama Dice que me quiere, pero quiere mi fama Oye, estoy sufriendo, pero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!